muy buenas a todos chicos bienvenidos al capítulo número 12 de paperboy en casa así que quisimos hacer algo diferente algo que nos habían pedido todas las personas por instagram que era que tratáramos de improvisar un perrito a ver que salía que todos lo podamos hacer esta noche con lo que realmente tenemos en la nevera la nevera de la casa guau mira cómo está esto qué complicado bueno yo creo que lo que vamos a hacer según como me ha ordenado la nevera y como me ha dispuesto el reto es tratar de agarrar un uno o dos ingredientes de cada balda y del cajón y alguna salsa me imagino no entonces bueno a mí me gusta muchísimo el pepinillo voy a agarrar pepinillo porque creo que va muy bien con el queso americano vamos a agarrar para una cebolla y que más barato la lechuga que es muy muy barata y como quieren cosas baratas y sencillas vamos a agarrar mayonesa vamos a agarrar las tres salsas las básicas ketchup y mostaza los condimentos voy a agarrar sal de pimienta seguro vamos a ponerle un poquito de pimentón ajo en polvo seguro cebolla tenemos lechuga cebolla pepinillo una salsa especial queso amarillo eso me suena algo Mari pero no sé a qué todavía vamos a ver vamos a hacer el pan de con sésamo creo creo que lo tengo y creo que puede estar muy bueno he cortado la salchicha de Mari que siempre la tenemos cortada con todas las salchichas que quiero que tenga pregunta que qué tipo de pan y salchicha el pan pan brioche este que es el que usamos en paperboy y la salchicha de lo que sí he querido y decidido yo es que se para de ternera porque al final voy a tirar siempre por un perrito americano y es lo es la que se usa más en estados unidos pero lo primero que vamos a hacer es el pan de sésamo como no teníamos lo que se puede hacer primero vamos a ponerle la mantequilla entonces para hacer nuestro pan de sésamo lo que hicimos fue ponerle un poco de mantequilla y ahora cuando lo pongamos a tostar que lo vamos a poner a tostar ya para empezar a hacer la receta él se va deliendo bueno vamos a cortar la cebolla un big mac perrito joder creo que ya están acertando quién de dónde lo sacan porque sacan que puede ser un big mac perrito vamos a ver esto lo ha dicho entre elisa uribe y car city me sonó en la cabeza una canción de un comercial de mcdonald's venezuela que daba los ingredientes de lechuga, carne, pepinillo, bueno en ese caso como de hamburguesa decía carne, pepinillo, salsa especial, cebolla y queso amarillo todo eso en un pan con cajonjolí y cuando repetí los ingredientes se me dio eh he cortado la cebolla vale vamos a cortar los ingredientes dicen que si todos los programas lo pueden ver en el instagram si están colgados en el instagram de tanto de paperboy como que es este que estamos usando como el mío personal bueno es la salsa lo que dicen por ahí que es la salsa especial del mcdonald's es un tipo mil islas me imagino que es lo que usa big mac vamos a poner tres partes de mayonesa por una de mostaza, vamos a ponerle cebolla en polvo, ajo en polvo, el toque que le hace color característico a la salsa de big mac que es el pimiento o el pimentón, como por ahí me pidieron un toque picante vamos a ponerle una puntita de... dicen que si harías un perrito con los ojos cerrados oh no, no 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 porque... me puedo cortar o que se yo, voy a ponerle sal esta es una salsa muy sencilla y super rica, pimienta al final también la pueden graduar a ustedes cuando más le guste lo que quería decirles era ponerle un trocito de vinagre vamos a ponerle un poco más de... de esto, esto es lo que quería un poquito de agua pregunta que cuál es la receta más arriesgada de perritos que has hecho mira, hicimos una vez una versión de... de las papas a la huancaina que de verdad que... o sea, funcionó bien, el perrito funcionaba bien y tal porque al final me inspiré de que en Estados Unidos hay una tendencia de ponerle las papas fritas ya al perrito, ¿sabes? y sobre ellas le ponen gravy o salsa yo dije, bueno y si podemos, cortamos unas papas muy pequeñitas y las ponemos encima del hot dog y hacemos una crema huancaina y yo creo que ese fue uno de los... de los más arriesgados que recuerdan abrir la lechuga vamos a guardar la lechuga, Mari esto claro, como está improvisado, tenemos un problema porque esta lechuga hay que lavarla y entonces, claro, yo estoy aquí un poco lejos de la... de la... de la... de la pila y sería Mari que es la que... la que está con... con... con la cámara que tendrá que lavar vamos a ponerla... aunque yo sé que el Big Mago va un poquito más en tiras, más enchifonadas aquí la vamos a poner un poquito más... más pequeña para que sea más fácil de comer, ¿vale? Preguntan por aquí si alguna vez te has arriesgado a hacer un perrito con sabor a cachapa no, este... ya, ahorita respondo, pásame un bol de estos... pequeño con sabor a cachapa no, no, hemos hecho... hicimos un perrito de... de maíz, el elote dog que está en el... en nuestro... en nuestro Instagram y bueno, eh... y también tenemos un perrito en el restaurante que se llama el Kentucky que lleva pollo frito y una salsa de maíz que es muy parecida a la salsa al sabor de la cachapa pero bueno, al final no está pensado en una cachapa Mari, quiero que me laves tu segundo... ¿Hubo un perrito con albóndigas? Hubo un perrito... ¿Eso es arriesgado? Hubo un perrito con albóndigas... estaba buenísimo, eh... era una de las albóndigas fritas recordaban un poco a los... a los meatballs americanos eh... tenía queso emmental, tenía una mayonesa de bacon de verdad que era... que era una locura Este... ¿Cuántos perritos hemos hecho? ¡Wow! Yo creo que estará entre... en los cuatro años que tenemos de trayectoria harán por lo menos 60 perritos, 60 tipos de perritos tengo para un libro lo que pasa es que bueno, habrá que escribirlo y habría que ver quién lo compre o no, pero... pero tengo para un libro Vamos a... poner cebolla Nunca he montado a este perro, nunca se me... pero... bueno... mentira Maris perdona que estas son las cosas del directo yo creo que esta salsa tengo que ponerla en un... aquí dicen que necesitan ese pan urgentemente ese pan... pronto lo venderemos en... en el mercado de Vallehermoso cuando volvamos eh... estamos haciendo todas las gestiones para ver si aunque no podamos abrir el restaurante podamos abrir por lo menos la tienda la semana que viene y bueno, en la tienda de Vallehermoso pudieran comprar... si viven cerca o pueden llegarse ahí pudieran comprar el pan, la salchicha creo que queremos hacer un combo de... para que ustedes hagan su perrito en su casa con pan, salchicha, la salsa, los crujientes entonces bueno... anunciaremos eso durante el fin de semana para prepararnos la próxima semana estamos haciendo todos los estudios todavía bueno, mientras estoy hablando estoy tratando también de pensar cómo lo vamos a montar o sea, yo creo que es importante como te dije que pusiéramos cebolla abajo vamos a poner lechuga dicen que un perrito mediterráneo un perrito mediterráneo, vale vale, vale, son muy buenas las ideas este... para... para los próximos directos y también para la carta dicen que cuál es la técnica para calentar el pan de tus perritos bueno, yo le pongo mantequilla y le pongo a la plancha mira, este queso es muchísimo queso yo creo que lo vamos a partir así aquí dicen que si el combo y no se olviden de incorporar la sal de bacon ok, 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 está muy bien está muy bien vamos a ver cómo hacemos para incorporar la sal de bacon porque claro, todas esas producciones las hacemos en Luchana y entonces tendríamos que tener activos los dos obradores pero bueno, es lo que estamos haciendo también dicen que si un perrito francés un perrito francés teníamos uno que se llamaba Le Parisien que era una locura tenía... a la gente lo amaban o lo odiaban pero era con queso de cabra una mostaza de guillón verde de hierbas que hacíamos y cebolla dulce y rúcula o sea, un golpe de mostaza durísimo pero después con el queso de cabra todo tenía sentido yo voy, como estamos hablando voy a reposicionar el queso porque no me gusta mucho que no se vea aquí dice... hay una seguidora que dice que es fanática de tus perritos y que realmente los ama wow, gracias por ese... por ese mensaje una está diciendo que amaba el de Parisien, el que estás diciendo claro, 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 que te digo que había gente que lo amaba, gente que lo guiaba yo recuerdo recoger platos como que con la mostaza a un lado pero también había gente que... nuevamente, le parecían increíbles es que lo digo, lo digo es que es así le voy a poner dos lonchas de queso como lo pone McDonald's, ¿vale? al principio me parecía un poco grande me sigue pareciendo un poco grande para la foto pero como no lo tengo muy claro esto todo está improvisado dicen que cuando vas a vender tus salsas que serían felices con esas salsas en los refrigeradores claro, es lo que estamos diciendo lo vamos a vender cuando podamos abrir en el Mercado Vallehermoso este... podamos abrir pero dicen aquí que el ABC el ABC, wow, el ABC tiene muchísimo tiempo el ABC formó parte de nuestra primera carta bueno, yo creo que esto está casi así que... ah, mentira falta esto de aquí que se me acaba... fíjate es que esto al ser improvisado ahora la cosa parece más un Big Mac, ¿no? ponemos bien de pepinillo vamos a ver cómo sale la salsa de Lideron porque... quiero que se vea más la lechuga, Maris pero... no lo logro un poco para la estética del perrito un poco para la estética del perrito y... bueno vamos a poner un poco de salsa de la salsa Big Mac especial esto habrá que cortarlo un poco más ¿qué más estamos por ahí? aquí... aquí pregunto que con qué restaurantes gustaría hacer colaboraciones mira... hay muchos, eh osea de... de... de perrito no... no conozco mucho pero... de... restaurantes de comida voy a abrir esto porque me habrá quedado un trocito grande y no me sale la salsa como quiera vamos a hacerlo con cucharas me gustaría hacer colaboraciones con... con Hot Now hay un... hay un restaurante que quiero probar pero que el cocinero es muy amigo mío que se llama Bumbin, de comida venezolana que podemos hacer una arepa de salchicha, se lo dije una vez, con San Pietro, hay varios restaurantes que tengo pensado hacer cositas. No tenemos plato para emplatar, madre, pero bueno, sáquenme uno de estos igual o uno redondito para terminar de ponerle algo, que otra cosa nos han dicho por ahí. La parte más difícil del reto, armarlo. Sí, armarlo ha sido complicado pero creo que hemos salido victoriosos, le falta un toquecito que estoy viendo, si quieres haya sido así un poco más informal, pero es lo que tiene la improvisación, por eso es que me gusta tanto preparar mi directo. Perdonen de verdad, yo creo que poniéndole un toquecito más de cebolla aquí arriba, lo tendríamos. ¿Vale? Incluso ahí de nuestro Big Mac, vamos a ponerle Big Dog Mac, para que no haya problemas. Vamos a limpiar un poco la mesa para que puedas... Perdonen los problemas de cámara. Y este es el perrito improvisado que hemos hecho abriendo la nevera, inspirado en los productos que teníamos más a la mano y que pudieran tener todos en casa. Dicen que es el Big Mac total. Un Big Mac total. Pintaza. Dicen en donde se puede comprar el pan. El pan se puede comprar en la tienda del Mercado Ayhermoso cuando volvamos. Y dicen también que si en esta cuarentena nos darías algunas ideas para hacer recetas en casa con tus conocimientos de chef. Sí. Vamos a ver hasta cuándo seguimos con la serie de Paperboy y ver qué podemos hacer. Si también podemos enseñar otro tipo de cosas que no sean perritos. La idea también es un poco mantener el restaurante vivo en la mente de todos ustedes, recordando nuestros perritos antiguos o las cosas que podemos hacer pronto. Entonces haremos cositas diferentes porque no sabemos cuándo o cuándo va a terminar esto. Preguntan que cómo se hace el aderezo. El aderezo está explicado paso a paso en el vídeo. Lo vamos a dejar colgado ahorita en el directo y también mañana lo tendrán en el feed tanto en Paperboy como mixta gran personal. Está el paso a paso porque fue una receta improvisada abriendo la nevera desde cero. Así que lo hice todo ahí. Y bueno, también dejaré un poco las cantidades en un story destacado mañana. Vale. No quiero quitarle más tiempo chicos. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Esto ha sido el Big Dog Mag. Hemos hecho un Big Mag en estilo hot dog y nos vemos el viernes para un próximo episodio. Hasta luego, chao.